Iniciamos este bloque informativo con detalles de última hora. Antes de ir a la pausa, les mencionábamos a ustedes de un camión que en estos momentos está siendo revisado. Este camión transportaba aparentemente papas, es la parte de arriba, pero abajo ramas de pinabete. El Ministerio Público se encuentra en estos momentos en la zona 1 haciendo los peritajes y las investigaciones respectivas. Nuestro equipo también está ya en la zona 1 para llevarnos los detalles en vivo, en directo a lo que está pasando con este decomiso. Se cree, se especula según información preliminar que puede ser un decomiso millonario. Freddy Muralles, muy buenos días, nos enlazamos contigo. Muy buenos días compañeros, nos continuamos informando. Ahora nos hemos trasladado hacia el sector de la zona 1, justamente entre la 12 y 13 avenida y 15 calle A de este sector, donde en estos momentos se está descargando este camión que ustedes ven en su pantalla, que en la parte delantera no tiene placas y que el contenido que tenía este camión de carga pesada eran ramillas de pinabete que fueron incautadas por agentes de diprona de la Policía Nacional Civil, que fue trasladado este camión aquí a la 15 calle A. Sin embargo, este camión fue localizado junto con su cargamento en un sector de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, donde posteriormente, tras ser localizado, se trasladó acá en este lugar. Vean ustedes, varios agentes de diprona están realizando la descarga de este camión, que en su interior tenía un fuerte cargamento de ramillas de pinabete. En este momento están contabilizando cuántas ramillas es que contenía esta carga que transportaba. El piloto de esta unidad ya fue puesto bajo custodia policial, sin embargo, tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial, ya que al momento de ser encontrado junto con este camión, se puso agresivo y como venía con zapatos no adecuados, se lastimó considerablemente el área de los pies, por eso fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, continúan haciendo la descarga de este cargamento los agentes de diprona. Y vean ustedes, a un costado se encuentran varios costales de papa, que era lo que simulaba traer este camión que transportaba en su interior contenido de papa. Estos son los costales de papa que estaban como fachada y que al momento de abrirlo fue lo primero que encontraron. Sin embargo, el olor que es bastante característico del pinabete fue descubierto este fuerte cargamento que se considera que son varias las ramillas que iban a ser dispersas en las diferentes ventas navideñas. Así es que este es uno de los cargamentos más importantes que también se han incantado en el área de la ciudad de Guatemala y con ello también se logra dar un fuerte golpe a las estructuras que se dedican a comercializar el pinabete de contrabando. Y es que recordemos que también es una especie que está en peligro de extinción, por lo que en estos momentos se hace la recomendación también a toda la población guatemalteca que va a adquirir para esta época sus árboles de Navidad o los adornos elaborados de pinabete que se aseguren de que las ramillas cuenten con el marchamo blanco que es característico o que es lo que asegura que sean legalizadas todas las ramillas como los arbolitos de Navidad. Sin embargo, vamos a conversar acá con el subcomensario de Diprona para que nos pueda contar un poco de qué fue lo que ocurrió acá, cómo fueron los detalles también al momento de la incautación de este fuerte cargamento de pinabete que en estos momentos está siendo descargado por oficiales y por agentes de Diploma. Muy buenos días, si nos puede comentar un poco sobre esta incautación tan importante que se está haciendo. Sí, muy buenos días. Como parte de la estrategia en el combate frontal contra la ilegalidad derivado de la ejecución del plan operativo 05-2017, pues el día de hoy un operativo de rutina, pues fue interceptado este camión en la 12 avenida y 15 calle de la zona 12, donde este, como pueden ustedes observar, venía simulando traer papas y una especie de olotes, pero venía lleno de herramientas de pinabete que su corte y su transporte no es autorizado bajo ningún tipo de documento ni ninguna autorización por ninguna institución. Es totalmente ilegal. Ahora bien, algo importante que usted decía es de que esto venía con una fachada diferente a lo que transportaba. ¿Esto se ha considerado como una de las incautaciones más importantes que se hace en el área de la metrópoli en esta temporada? Para este año, sí. Es el primer decomiso que se ha realizado. Esto que los contrabandistas han utilizado diversidad de modos superandis para poder evadir el control policial y una de las modalidades que han utilizado es juntar gente para agredir en los operativos a nuestro personal y así lograr liberar el paso para poder ingresar al centro universitario metropolitano, el CUM, en la zona 11. Bueno, sabíamos de que entonces este cargamento se dirigía hacia las ventas del Roosevelt que están a un costado de este sector, pero también si nos puede comentar datos del piloto, sabemos que fue trasladado también hacia la emergencia, de un hospital. Sí, el señor responde al nombre de René López Méndez, de 47 años de edad. Cuando fue identificado e interceptado, él puso resistencia y obviamente nuestro personal policial tuvo que utilizar la fuerza pública y proporcional para poder someterlo al orden y pues resultó con algunos golpes y está siendo atendido en un centro asistencial para determinar su estado de salud. Gracias a su comisario, era el comisario de la Cruz Hernández, que es jefe de operaciones de Diprona, que nos dio más detalles con respecto a esto. Es que vean, ustedes ya se ha sacado una parte considerable, sin embargo continúan sacando todas estas remidas de pinavete y sabemos entonces de que este cargamento se dirigía hacia las ventas que están a un costado de los campos de el Roosevelt, en migraciones del CUM, que es el centro universitario metropolitano, donde pues ahí se instala año con año las ventas navideñas. Sin embargo, pues esta es importante incautación que se realiza en esta época de fin de año en el área de la ciudad de Guatemala, que pues marca considerablemente pues un golpe a las estructuras criminales que se dedican al contrabando de el pinavete. Importante información que se está generando desde las afueras de Diprona, donde fue trasladado este camión con este fuerte cargamento. Por supuesto, nosotros más adelante continuaremos actualizando esta información de cómo pues se va desarrollando y también el monto total de la carga que pues transportaba este camión que consigo llevaba estas ramías de pinavete. Con esto pues yo voy a regresar con ustedes, compañeros, a Estudios Centrales. Muy buenos días.